Vamos a crear un nuevo personaje de videojuegos de manera súper rándoma, así que a jugar, vamos a ver. ¿Qué nuevo videojuego saldrá de la fusión de todos estos personajes? A ver si va a ser hombre o mujer. ¡Mujer! En los videojuegos las mujeres son súper voluptuosas. Forma de su cara. La princesa Zelda. Carita de ángel. Sus ojos. The Cloud. Qué ojos tan lindos. Ahora vamos con esta aplicación de dibujo para seguir eligiendo nuestro personaje que tiene una elección de juegos. Voy a elegir la forma de su cuerpo. La de Valorant Jet. Lo cool de aquí es que nos enseñan a dibujarla paso a paso. Y aquí la tienen, ya la terminé, qué linda. La Jet tiene sus brazos musculosos. Esto es puro músculo. ¿Cómo es el outfit mezclando dos personajes? ¿Vale? Jeans. Quedó muy genial, tienen que dibujarla. ¿Con qué otro outfit mezclamos el outfit de Jeans? Con Lara Croft. Unos shortsitos a lo Lara Croft, pero con el estampado del pantalón de Jeans. ¿Cómo va a ser el peinado? Como el de Sonic. No, qué risa el cabello de Sonic. Todo iba tan bien. Paleta de colores para el cabello. Crash. Tenemos el cabello naranja por aquí y su copete rojo. Ahora una característica. Solo me gusta con el parche y la bandana. Oh, tan lindos que habían quedado los ojos. Vengo yo y le tapo uno. ¡Y chupo! Oh, wow, nena. ¿Qué dicen? El peinado de Sonic dañó el diseño de la chica.